Si el dueño de este establecimiento no manda a poner esa canción, esos niños no aprenden ni perrean eso, pero déjame irme más para allá. Si la Comisión Nacional de Espectáculo Público de verdad se pone los pantalones y amoneta... Yo estuve en un balneario especial, muy, muy, muy especial, de donde brota el agua de la tierra y se va por una cañada, una agua cristalina, frita. ¡Wow, qué rico! ¡Qué país el nuestro! Pero hay algo que me llamó poderosamente la atención para dos cosas. Para hacer un llamado y para felicitar a un artista. Yo quiero felicitar en este momento a Tokisha. La quiero felicitar por la hazaña que ella ha logrado en este país, bueno, a nivel internacional ya. Yo quiero felicitarla de verdad por tener el don, el sabor, el saoco, el desinhibirse y hacer esa música que ella hace que yo no la voy a catalogar ni como mala ni como buena. Simplemente usted la consume si quiere. Tokisha no es el problema. Yo voy a felicitar a Tokisha en este momento por su hazaña y que siga así. ¿Verdad? Estoy hablando de eso para que no vengan ahorita un par de estúpidos, como siempre aparece, a decir que mira, que pues no la consuma. No, yo la consumo, Tokisha. O sea, yo escucho la vaina del desacato escolar. ¿Usted es un mal ejemplo aquí? No, porque yo soy adulto y en mi vehículo, en mis audífonos, lo que sea, ahora yo no expongo un sobrino mío. Por la razón que sea, retrógrado como sea, yo no lo expongo. Ahora bien, me llamó poderosamente la atención estas imágenes que vamos a ver a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y además, porque en su gran mayoría eran niños de 10, 9, 11, 14 y 15 Y mientras los más grandecitos hacían lo que usted está mirando ahí Los movimientos pélvicos y todo eso Habían niños con la boca abierta aprendiendo Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya yo encontré dónde que está la culpa ¿Dónde está? La culpa está, atención a la primera dama de la república Como este país tenía casi 20 años secuestrado Y todo en una cogioca Y la sociedad, el cambio de milenio Hizo cambiar más la brecha digital Ustedes han encontrado un país nuevo al que 20 años atrás Y una sociedad nueva también Entonces, como la primera dama es tan cerca de la gente Les responde a la gente, está muy atenta, como ella misma dice Yo quiero hacerle un llamado a ella Y a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía O lo que queda de esa institución para lo siguiente Es verdad que las redes no lo controlan nadie Pero usted sabe qué, bájame aquí Yo quisiera que también los diputados, algún diputado de esos Se case con la gloria Y proponga un proyecto de ley Como lo teníamos nosotros en carpeta Para que todo artista, como ley, como ley Todo artista, aspirante artista Que quiera sacar una canción Primero, así como Onapi nos da el derecho de un nombre específico a nosotros Así mismo usted tenga primero que pasar por esa institución A llevar sus letras, a llevar sus canciones Luego que sea aprobada Entonces, lugares como ese balneario que yo estaba Que es familiar, para el disfrute familiar Prohíban ese tipo de canciones Óyeme bien lo que estoy diciendo Toquicha aquí no es el problema Ella hizo lo suyo y la gente se lo aplaudió Y estúpidos como el dueño de ese negocio Lo repitió cuatro veces Para que todos esos menores hicieran eso Que usted está mirando en pantalla Lo grabé yo Y me sorprendí Y mira que yo soy un tipo liberal Y soy muy respetuoso de todo lo que haga el otro Para que a mí me dejen hacer lo que yo quiera también Con mi vida Y con mi cuerpo y con todo Pero eso que yo vi ahí A mí Me sorprendió Y yo dije, pero ven acá Si el dueño de este establecimiento No manda a poner esa canción Esos niños no aprenden ni perrean eso Pero déjame irme más para allá Si la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos De verdad se pone los pantalones Y amonesta instituciones o negocios ¿Cómo es esto? Ellos no lo van a hacer ¿Verdad? Pero si no lo dejan poner en las emisoras La gente no lo va a escuchar Entonces es una combinación de los padres Quiero llamar la atención de la primera dama Si alguien le puede mandar el video Y yo sé que dentro de la podredumbre Hay una salvación Y hay una salida Me dio pena Me dio asco ver eso Y vuelvo y digo No le cargo el dado a Toquicha La felicito Parte y parte Por lo que ella ha hecho Sus sueños Y lo tiró al aire Y la gente se lo aplaudió Y qué bueno Que tire ahora Tiro la leche Ahora que tire la mierda también Y se lo van a aplaudir Ahora me gustaría a mí como dominicano Que la primera dama Que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos Que los negocios Por lo menos Por lo menos Respeten los niños En un balneario Como es ese familiar Que yo estuve en el fin de semana En el sur Yo estoy de acuerdo contigo En un 90% De todo lo que dices También te va a sumar tú a eso Realmente no Porque es que hay que buscar la manera Y no solamente de espectáculos públicos A los medios de radio y televisión Hay que hacer algo con las redes sociales Pero no podemos quitarle a Toquicha Responsabilidad de todo esto O sea no la podemos sacar No mi amor Porque hay que ver Lo que esta muchacha está vendiendo Si es realmente algo Pero lo esta tirando Si ella no lo tira Mi amor Ya todo lo que sigue Que tu estas culpando No tiene nada que ver con eso Entonces lo dije el otro día Me hablaron de moralista De que se yo que De que todo No señores Hay una situación Y yo como madre No tengo el control El control De todo autónomo De lo que consumen mis hijos Porque lo que le quito yo en la casa Lo escucha con el vecino Entonces tenemos que buscar La manera de controlar Lo que esta llegando Lo que se esta consumiendo A través de radio y televisión Pero sobre todo El mundo hoy Es redes sociales Aquí en el país Hay ley para todo Menos para la música Lo que hace música Ustedes ven que usted Vio el toque de queda Lo apresan Lo llevan a un destacamento Ahí está preso Pero cuando usted Eso lo propuse yo hace mucho En los programas que hicimos Oficina Nacional a la Música Atender a la música Que usted graba Usted graba una canción Y tiene que ser Primero llevarla ya Llevarla ya Si no la puede llevar allá No puede tirar al aire Supervisada Que un supervisor con calidad La escuche Y la califique Y la lance Le de la aprobación Porque mira que pasa ahora Ahora le censuran la canción Y la hacen más famosa Exacto Ahí todo el mundo Quiere escuchar la bendita canción Y mira lo que hay Yo no la había escuchado Y la escuché Y la canción esa De Zacato Colar Tiene un bendito swing Si tiene un saoco Que limpiale las letras Y déjale el Ah 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 Déjase lo more Pero quítale toda esa letra Tiene un saoco La canción A mi me gusta Y yo la vacilo Y yo estoy felicitando A Toquicha Pero estoy censurando Al dueño de negocios Como ese Un balneario natural Y permitiendo A los papás de los niños Y los negocios también Que aprendan A esa rastrería Vaginal Son responsables Tanto como el que produce La música Como el dueño Del establecimiento Porque la música Está dirigida Para ese tipo de público Y dice De Zacato Escolar O sea se dirige A los niños Que están en la primaria Dice de Zacato Escolar Los niños entonces Porque la música Influye mucho En las actitudes Y acciones de nosotros Recurren a hacer Lo que está sucediendo En el video Entonces la culpabilidad Se la otorgamos A parte ambas Parte y parte Exacto Como es que se habla Con fundamento En la comunicación Dame una bomba Dame una bomba Dame una bomba Para ustedes Los comunicadores Y tú que eres Ya porque yo estoy limpio Déjeme decirle Que Wilson se llena la boca De hablar de toquichas Que se yo que Y Aris Lady también de toquichas Pero la formación Hay que tenerla Y yo si tengo moral Y formación Para hablar de toquichas De quien sea Como el ejemplo Toquichas me puede pasar a mí Ahorita mañana A mediodía Por el lado Y me pregunto Y me pregunto Mamola ¿Quién es esa? Y yo ¿Qué diablo sé yo? ¿Quién es esa? Oh Espérate 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 Usted me pone Una canción De la bendita toquicha Me dice Mamola ¿Quién es que canta esa canción? Digo yo ¿Qué diablo sé yo? ¿Quién es esa? Entonces esa es la formación Ustedes lanzan Gran cosa Gran cosa Pero Wilson ¿Quién es? Wilson se canta la canción Claro que sí Esa canta Y tú la cantas también Después que lo escuché Que hay que toquichas Yo fui a oír concha Le tienes Pero límpiala mi amor ¿Quién es la jodía toquichas esa? Ni mis hijos tampoco Tú estás atrás Tú estás atrás Bueno muy bien Vamos a cambiar ¡Suscríbete!